No vengas con sanguarañas Que no te llevo, que le da, le da Donde pasa el invierno, pasa el verano Que le da, le da, para que vas y vienes Vienes y va, le da, le da, que otros pongan de romeos Merecen más, le da, le da, le da He dicho que no hay posada, que le da, le da Y dale, dale sencilla, le da, le da No vengas con clarita, le da, le da He dicho que no hay posada, que le da, le da No vengas con sanguarañas Que le da, le da, háblame con claridad, le da, le da He dicho que no hay posada, que le da, le da Y dale, 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 dale Que no te llevo, que le da, le da Andá, vete, andá, vete Que no te llevo, que le da, le da Donde pasa el invierno, pasa el verano Que le da, le da, para que vas y vienes Vienes y va, le da, le da, le da Que otros pongan de romeos Merecen más, le da, le da, le da He dicho que no hay posada, que le da, le da Y dale con sencilla, le da, le da, le da No vengas con sanguarañas, que le da, le da Y háblame con claridad, le da, le da Bueno, definitivamente yo sí escucho algunos ritmos O melodías negroides incluso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, este género musical, no sé Plantea este tipo de interrogantes históricos Un reto abierto Porque definitivamente la música negra Es una de las grandes tradiciones musicales Que crean lo que viene a ser la música popular peruana, ¿no? Y además es una tradición muy importante Que se origina desde el Virreinato Y he encontrado los expedientes de la Inquisición Donde se prohíbe el uso del cajón Porque los españoles descubren Después de mucho tiempo, ya a finales del siglo XVIII Que los esclavos negros Empleaban el cajón Como una suerte de lenguaje codificado Que cada número de golpes Significaban letras Y entonces era un lenguaje oculto Para transmitirse mensajes entre ellos, ¿no? Y esto también se utilizaba durante las fiestas Extraordinario Y es muy interesante El lenguaje oculto de la música, al final Lo que sucede es que los historiadores Tenemos la mala costumbre Bueno, lo hacemos en realidad para comprender la historia mejor De separar la historia en bloques En bloques como si la historia no fuese continua Hablamos del periodo precolombino El periodo virrenal El periodo republicano Pero en realidad todo fluye Y todas las influencias se dan en simultáneo Y a pesar de que después viene la independencia en 1821 En realidad la sociedad republicana Sigue siendo renal De mil maneras Así es Y tan es así que he encontrado un curioso En la Biblioteca Nacional El inconsciente ideológico se mantiene Se mantiene Por un buen tiempo O sea, cuando se crea el escudo nacional Por ejemplo El Perú todavía no había sido liberado del poderío español Primero se imagina la nueva comunidad Y después se hace realidad Entonces en realidad el híjulo nacional del Perú Es una ficción Es una construcción ideológica Que no corresponde geográficamente Con lo que estaba ocurriendo en el Perú en 1821 ¿Has mencionado algo del himno? Me decías Sí, bueno, es que he encontrado Vamos a escuchar un himno nacional también He encontrado un himno patriótico de 1812 Que es para cantarse en la publicación y jura De la constitución política de la monarquía española Celebrada en Lima En los seis días primeros del mes de octubre de 1812 Donde la letra habla de la patria oprimida Clamó su consuelo y plácido el cielo Su voz escuchó Rayo en fin la aurora De aquel grande día que la monarquía tanto suspiró Y hay un montón de metáforas Que son muy parecidas a las del himno nacional Qué interesante Entonces claro, a nosotros nos enseñan el himno nacional Pero no nos enseñan que 10 años antes Después de la invasión napoleónica de España Los criollos en Lima habían hecho un himno patriótico Lo que son las influencias La patria es Lima La patria es Lima Y después la patria se va a convertir en el Perú Entonces esta es una prueba de las continuidades históricas Que me imagino que en el mundo de la música sucedía lo mismo Por supuesto, por supuesto que sí Bueno, entre todo quiero felicitarte y agradecerte No solamente la invitación de estar aquí contigo Por favor Sino además felicitarte por tus interpretaciones Y por esta búsqueda documental e histórica Que estás realizando y que es tan importante Para la historia del Perú Me has quitado la palabra Te agradezco muchísimo tu presencia aquí Ramón De verdad es un honor, un placer enorme Y sabía que esta conversación iba a ser de gran nivel Te agradezco muchísimo Hay que escucharte Y escuchamos ese himno nacional Gracias Y con ustedes será hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!